Ayer fue el primer día del Arnold Classic donde compitieron algunos de los culturistas más conocidos del planeta y se enfrentaron entre ellos. El desenlace de la competición ha sido inesperado para algunos. Dino ha quedado en segundo lugar perdiendo el título de campeón que había ganado en 2023 en esta competición. Pero, ¿quién ha ganado? Quédate porque vamos a verlo. El segundo puesto es para... Segundo puesto para Ramón Dino, lolo. Hostia, p***. Al principio salieron las categorías fitness y wellness. Como ocurre en todos los eventos y lo mejor lo suelen dejar para el final para retener cuanto más a la audiencia. Porque obviamente si ponen Classic de primeras mucha gente se va al terminar esta categoría. Sí, es triste, pero es así. De hecho me sorprendió el poco ruido que hacía el público en ciertos momentos de la competición cuando salían las chicas o las premiaban. Cuatro aplausos sin ganas y a correr. Da un poco de pena la verdad ya que ellas también se sacrifican y se pegan una dura preparación y creo que cuando llegan y compiten no tienen el reconocimiento que se merecen. Pero continuando con las categorías, después de wellness y fitness salieron los de Classic. Los que tanto esperaba todo el mundo. Esto es el prejudging que ya sabéis que son como una especie de primeras impresiones. Al principio salen en tandas de forma aleatoria. En este caso podemos ver en la misma tanda a Urs, este tío con un rollo old school que flipas, Wesley Wizards, Ramón Dino y otro muchacho que no conocía. Y nada más salir ya estaba flipando un poco con Wesley Wizards. Me estaba sorprendiendo mucho y desde el segundo uno lo veía muy peligroso. En cuanto a Urs, el tinte que le pusieron no me convenció mucho. En la segunda tanda salió Breon Ansley junto a otros culturistas. Un físico increíble la verdad, me llamó mucho la atención. Tras las primeras impresiones hicieron su rutina individual cada uno. Aquí Urs con su rutina. Y la verdad que como ya dije en un vídeo anterior no le veo demasiadas mejoras. Luego salió el bicho este que se ve de locos. Wesley Wizards con su rutina individual, muy clásico como ya venía diciendo. También sale Dino con un look muy lleno, muy anabólico. Luego salieron los que quedaban y al final salió Breon con tremenda locura de doble bíceps de frente. Después de las presentaciones individuales se hicieron los famosos llamamientos. Y en el primer llamamiento o call out era bastante obvio quién iba a entrar. Dino, Wesley Wizards, Urs y Breon Ansley. Wesley y Dino en el medio. Hicieron sus respectivas poses y la verdad que yo no lo terminaba de ver claro para quién sería. Estaba la cosa muy reñida, eso sí, el abdomen de Dino era una locura. Urs y Breon en las esquinas indicando que estarían fuera del top 2. Luego compararon al resto de culturistas y después de eso volvieron a sacar a lo que sería el top 4 de la competición. Y los volvieron a comparar. Algunas horas después llegó el momento de las finales. El momento en el que iban a hacer la entrega de premios. Pero antes de continuar te recuerdo que lo que queda de esta semana tienes un 47% de descuento con el código gorrino en suplementación de MyProtein. Así que aprovecha porque el domingo se acaba. Importante que entres mediante el enlace exclusivo que te dejaré en el comentario fijado para que se aplique correctamente el descuento. Además yo me llevaré una pequeña comisión por cada compra así que si te gusta mi contenido será una tremenda forma de apoyarme. Dicho esto, llegó el momento de las finales. Al principio salieron las de la categoría fitness haciendo sus acrobacias y bailes y todo eso que hacen. Parecía aquello interminable ya que salió toda la plantilla de la categoría de una en una. Después las de la categoría wellness hicieron sus presentaciones individuales también y luego hicieron las comparaciones finales. Tras esto, rutinas individuales de los de Classic Physique, por fin. Salieron todos de nuevo y luego hicieron las comparativas finales. Al principio compararon a los que quedarían en puestos más bajos y luego sacaron de nuevo al top 4. Y luego épicamente sacaron a lo que parecía ser el top 2 de la competición. Y aquí es donde viene la tragedia. Porque ambos se veían muy bien. La mayoría de los que estaban conmigo viéndolo en directo veían mejor a Dino que a Wesley. Yo realmente no lo tenía tan claro. Y hay que tener un dato en cuenta y es que estamos en el Arnold Classic, la competición de Arnold Schwarzenegger. Y el estándar a seguir creo que es bastante claro. Y realmente el que más se acerca a ese estándar creo que también es bastante claro. Pero sigamos. Terminaron de comparar a Dino y Wesley y dejaron que posaran libremente en el escenario, lo típico. Tras esto tocaba algo épico. Los más tochos de la vida. Los más tanques. Los más mastodontes. Los más tiburones. Los más gigantes. Los más mutantes. Bueno, venga Yagorrino, dinos quiénes son. Pues son los de la categoría open. Categoría abierta. Sin límite de peso. Los culturistas más grandes del mundo. De primera salieron estos de aquí. Entre ellos uno de los más conocidos es el brasileño Rafael Brandao. Luego en la siguiente tanda salieron Samson Dauda, Harry Chupan y el debutante Horsem D. Entre otros. Yo honestamente no era capaz de ver las diferencias respecto al Olimpia. Y me refiero a Chopan y Samson Dauda. Pero sin duda el que más condicionado venía una vez más diría que es Chopan. De nuevo volvieron a hacer presentaciones individuales cada uno. Pero vayamos a lo importante. Los callouts. En el primer callout pusieron a Samson Dauda, Harry Chupan, Rafael Brandao y otros dos muchachos. No tardaron mucho en poner en medio a Samson y Hadi. Que ya sabéis que estar en medio indica que básicamente vas ganando. Por decirlo de alguna manera. Después siguieron comparando al resto de culturistas y sacaron al que parecía ser el top 2. Samson y Harry Chupan. Y aquí los tienes con la máxima calidad que puedo traer que es la retransmisión oficial del Arnold. Por lo que dicen por ahí Harry Chupan ha llegado significativamente mejor que en el Olimpia. Y que es el ganador más probable en Open. Según se ha comentado viene con algo mejor condición e incluso un poco más grande muscularmente que en el Olimpia. En cuanto a Samson no se le ven apenas mejoras especialmente en su condición. El tema es que volvieron a comparar a los otros y luego de nuevo volvieron a sacar a Samson y Chupan. Algo que sorprendió a todos ya que el hecho de que los necesiten comparar tanto es porque la cosa está muy ajustada. Pues terminaron con los de la categoría Open y ahora era momento de la entrega de premios. Entregaron los premios de la categoría Fitness donde apenas hubo aplausos para las muchachas. Algo que me parece bastante triste con la magnitud del evento que es el Arnold Classic. Luego lo mismo con las de la categoría Wellness. Y ahora llegó el momento de saber quién gana en Classic Physique. Y antes de dar los resultados le dieron a Urs un premio al mejor posador. Bastante merecido la verdad, Urs es un máquina posando. Y empezaron con los resultados. Sexto puesto para este tío, el culturista con aspecto all school. Quinto puesto para Michael Dabon. Inesperadamente cuarto puesto para Breon Ansley. En su cara se puede ver la decepción que tiene. Pero como que top 4. Tercer puesto para Urs Kalechinski. Sinceramente pensaba que Urs quedaría top 4 y Breon top 3. Pero me equivoqué con mi predicción. Y el momento clave, el top 2. Y catastróficamente se lo llevó Ramón Dino. Por la reacción que tuvo todo el mundo parecía que nadie se esperaba que Dino fuera destronado de esta forma. Mira la cara de este muchacho si es que lo dice todo. Pero es que mi reacción fue también un espectáculo. El segundo puesto es para. Ramón Dino. No way. That's the upset of the upsets. But I don't know. What? I don't understand. I am... Segundo puesto para Ramón Dino. No, no. Shock. Y el primer puesto y ganador del Arnold Classic fue para Wesley Wizards. Mira que venía diciendo que este tío era de los que tenía el look más clásico. Y que era un peligro este tío, especialmente en el Arnold. Y efectivamente, ahí lo tienes. Se lo llevó. Mucha gente indignada empezó a decir que ha sido un robo, que merecía ganar Dino. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que mereció ganar Wesley Wizards? Wesley viene de un séptimo puesto en el Olimpia y ha ganado al que es el segundo mejor Classic Physique del mundo y máximo rival de Cebam. Esto quizás podría cambiar muchísimo las cosas ahora en la categoría. El próximo Olimpia podría tener un desenlace completamente distinto al de los últimos años. No lo sé, pero esto ha sido una maldita locura. Las finales de la categoría Open serán esta noche, así que todo el mundo atento a Twitch que lo veremos en directo. Señores, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo con otros dos vídeos que te podrían interesar. Nos vemos en la próxima.